¡Esa, esa misma! ¡No le digas la punta de lengua! ¡No le pasó! ¡No le distorsis! ¡Este peligro es al azar! ¡Correcto! ¡Vamos! ¿Quién es? ¡Quién es! ¡Juego nuevo en esta guerra! ¡Distorsionados! ¡Distorsionados! En este juego, los participantes deberán adivinar la figura distorsionada antes que reviente el globo. ¿Listos, chicos? A ver qué tan ángeles están ustedes en su casa. También pueden jugar. ¡Arrequemos! ¡Tres, dos, uno! ¡Imagen de pantalla! ¡Yo no soy Miguel, mi madre! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Está lloviendo, está lloviendo! ¡Él es este... Maluma! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ok! ¡Ey, es Brunito Pinasco! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Ese es este... Matías Brivio! ¡Ay, sí! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ese es este... Don Ramón! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Ese es Chueck! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Ay, ese es Yamarco! ¡Correcto! ¿Quién es? ¿Nombre pedido? ¡Ese es Azu! ¡Pameda Franco! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, Oliversón! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Rápido! ¡Es Will Smith! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡La Patela Rosa! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Eh, Cuta Guadalupe! ¡Correcto, corre! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡La Vez! ¡La Vez! ¡La Vez! ¡No! ¡Continuamos nuevamente! ¡Vamos a cominciar Zoyfer! ¡Vamos a cominciar Zoyfer! ¡Vamos a cominciar Zoyfer! ¡Vamos a cominciar Zoyfer! ¿Quién es? ¡Marco Azonino! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Ya, él es Giselo! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Ay, ay, ay, qué! ¡Y en Piqué! ¡Gerard Piqué! ¡Correcto! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ese es Taz! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Esa es este... Patem, Melissa Paredes! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Esa es este... Yane Barbosa! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Uy, ya! ¡Ay, no! ¡No! ¡Broma! ¡Ay, no! ¡No! ¡El bebé, no! ¡Se rebala y se cae encima el bebé! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos con Hugo García! ¡Tres, dos, uno! ¿Quién es? ¡Huguito! ¡Se es Laura Barcaio! ¡Ay, ahora es! ¿Quién es? Eh, Tora la Exploradora ¡Correcto! ¿Quién es? ¡¿Quién es? ¡Ese es! ¡Ay, Ricardo! ¡Ya pedílo! ¡Metosa! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Ay, quien está marcando a ti! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Ay, es un jugador! Sí ¿Cómo se llama ese churro? ¡Ese churro! ¡Ay! ¡El robo! ¡No me acuerdo! ¡El robo! ¡Ay, no me acuerdo! ¡Yo me mojé! ¿Quién es? ¡Ese es Iván Francinez! ¡Correcto! ¡Vamos! ¿Quién es? ¡Luis Cueva! ¡No, no es Luis Cueva! ¡Crisia Cueva! ¿Quién es? ¡Mini Mouse! ¡Mini Mouse! ¡El Rigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Baila, baila! ¡Baila! Vamos a bajar de 100 puntos a los comas tiendes porque se movió. ¿Qué pasó, Mr. G? ¿Se movió? Sí, salió, salió, salió del juego. Chicos, no pueden salir hasta que veamos correcto. ¡Maldirado! 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 Es Anaíra Cárdenas. ¡Correcto! ¿Quién es? ¿Quién es? Esa es... ¡Maila Goñi! ¡Predope! ¿Quién es? ¡Oh! ¿No sabes? ¿Quién es? ¡Choca! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Predope Choca! ¿Quién es? ¡Azumal! ¿Cómo se llama? ¡A Salvador de Solar! ¡Oh, Dios! ¿Quién es? ¡Eh, eh, la Ciliceta! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Ese es! ¡Ay, yo ya sé! Él hizo SOS. Él es un actor. Él es... Y él casado también con una que tenía... ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! Sí, ya está subida. ¿Pero quién es? Vamos con el siguiente. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ella es miércoles! ¡No sé quién es esa! ¡Esta es una actriz! ¡Uy! ¡Esta es una actriz! ¡Ya! ¿Y a quién es? ¿Quién es? Ana Paula. ¿Ahí a quién es? ¡No! 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 ¡No voy a permitir que se repase a Paloma! ¡No! ¡No lo permitiré! ¡No lo permitiré! ¡Vamos, Juan Pablo! ¡Varren! ¡Varren los guerreros! ¡Tres, dos, uno más! ¡Mario! ¿Quién es? ¡Este, Mario Bona Gajiosa! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Giolia Polastri! ¡Obvio! ¿Quién es? ¡Márcimco! ¡Por no! ¡Quita tensa de suda de arriba! ¡Gracia! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Ese es Sergio Baleari! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Ese es Justin Bider! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Es Elion del Messi! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Uy! ¡Ese es! ¡Mira, mire! ¡Ay, ay, ay! ¡Enric! ¡No! ¡Enric Iglesias! ¡No! 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 ¿Quién es el siguiente? Popeye, 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 Popeye. Correcto. Tula, 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 Tula. Correcto. ¿Quién es? Neymar, Neymar. Correcto. ¿Quién es? No sé quién es. Sí, sí, sí sabe, sí sabe. Mirá bien su cara. Ni idea. Paco Bazán. Paco Bazán. Ayad, Karen Schwarz. Correcto, vamos. ¿Quién es? Por favor, no. 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 No lo voy a permitir, es maldad. No, a Patricio no. Vamos con los competentes. Bueno, en casa. Tres, dos, uno, más. La cosa no tener miedo del agua. Ese es el Tiger. Correcto. Vamos, siguiente, ¿quién es? Ella es la actriz, este, Pentejo, ¿te lo recuerdo? Espectacular. Es la actriz que se llama Gisela, Gisela algo, Gisela algo. Gisela Ponce de León. Ponce de León. Siguiente, ¿quién es? Ahí tienes a Sofía Franco. Correcto. ¿Quién es? ¿Quién es? Ella es, este, ay, ¿cómo se llama esta chica? Mayra Couto. Correcto, la munda, vamos. ¿Quién es? ¡Dinacio Baladán! ¿Quién es? ¡Ese es el Tiger, Félix! Correcto. ¿Quién es? Él es Daddy Junk. Correcto. ¿Quién es? Eh, Loco Vargas, Juan Manuel Vargas. ¿Quién es? Jaime Hailey. Correcto. ¿Quién es? ¡Ay! ¡Gol! No, no, un gol no, no lo voy a permitir, no. ¡Vamos con Piero! ¡Tres, dos, uno! ¿Quién es? ¿Quién es? Christian Domínguez. Correcto. Ahora, ¿quién es? ¡Ay, yo, Barbie! Sí, mi amor. ¿Quién es? Yo, dice. ¿Quién es? Oh, dice. ¡Yajera Plasencia! Correcto. ¿Quién es? Él es un comediante. Claro que sí. Él es un comediante de México. Correcto. ¿Le gustan los tacos? Obviamente que sí. Y le gusta también contar muchos chistes. Por supuesto, yo sé si. Él es llamado... Correcto. Vamos, siguiente, vamos. David Orozco. Obviamente. Vamos, siguiente. ¿Quién es? ¿Quién tiene en la cabeza esta mujer? ¡La Bromoso! ¡La Bromoso! Correcto. ¡Ella es Mafalda! ¿Quién es? ¡Vamos! ¡Ella es... ¡Uy, no sé! ¡Scarlett Johansson! ¡No! ¡Ella es Britney Spears! ¡Madonna! 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 Correcto, vamos. ¿Quién es? ¡Chapricoro! Correcto. Todo faltaba eso. ¡Ay, está ahí, palao! Hay que aceptar. Ya cuando va a caer el agua, ¡qué no más! ¡Vamos, compañía! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya estoy! ¿Quién es? ¡Ella es Barbie! No, no es Barbie. ¡Marily Monroe! ¡No! ¡Mírala bien! ¡Es Cabello Johansson! ¡No! ¡Está bien, hija! ¡Ayuda! ¡Mírala bien! ¡Cristina Aguilera! ¡Vamos con la siguiente! ¿Quién es? ¡Ay! ¡Ella es este... ¡Añolina Yoli! ¡Correcto! ¿Quién es? A ver, a ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¡Roberto Ome Bolaño! ¡Correcto! ¡Vamos! ¿Quién es? ¡Ese es... ¡Homero! ¡Cristino! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Ah, Homero Santos! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Ah, quién es! ¡Ah, Ardo Sosener! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Marily Saros! ¡Te amo! ¿Quién es? ¡Eh, eh! ¡A su madre! ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vievo, corre! ¡No! ¡No lo voy a permitir! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Ay, estoy lloviendo! ¡Quién es, Karencita! ¿Quién es? ¡El pajaro del loco! ¡Abi! ¿Quién es? ¡Talía! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Eh, Melisa Losa! ¡Ay, la Losa, Ulisa! ¿Quién es? ¡Él es... ¡Don Barriga! ¡El señor Barriga! ¡Él es... ¡Sí! ¡Sí, vamos! ¡El señor Barriga, don Barriga! ¡Ese es mi pobre angelito! ¡Uno, dos y tres! ¿Cómo se llama? ¡Mi pobre angelito! ¡No! ¡Mascolicolki! ¡Ese es este Woody! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Ay, ay! ¡No! ¡Cuatro, cuatro, el marcador! ¡Lo mío, mi querida! ¡Continuamos! ¡Tres, dos, uno, más! A ver, ¿quién es, Rochita? ¿Quién es? ¡Michael Jackson! ¡Obviamente! ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos rápidamente. ¡Más juventudia! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡Ese es! ¡Ay, el que cagé! ¡Orderiki con la manita así! ¡Ya, ok! ¡Correcto! ¡Sí, sí, sí! ¿Quién es? ¡Andrés Víces! ¡Correcto! ¡Sí, la cabecita así! ¡Ya, ella es este... ¡La ronquita! ¡Alejanda Guzmán! ¡Oby! ¿Quién es? ¡Ay, Diosito! ¡Pikachu! ¡Correcto! ¿Quién es? ¡No me lo he pedido! ¡Ese es! ¡Ay, ay! ¡La quinta de venta! ¡Ay! ¡La gemela! ¡La... ¡Este! ¡Ay! ¡Esa, esa misma! ¡No me haces la punta de lengua! ¡No había pasado! ¡Oye, ¿quién es? ¡No hay noticias! ¡Este! ¡Pederico Salazar! ¡Pederico Salazar! ¡Correcto! ¡Vamos! ¿Quién es? ¡Esa! ¡No! ¡El juego ha terminado por 5 a 4! ¡No han ganado los combatientes! ¡No han ganado! ¡Ay, no! ¡Está muy cerca, ella! ¡A ver, lancen, chicos! ¡Lancen, palomita! ¡Vamos, vamos! ¡Cientos, cientos, cientos, cientos! ¡No, no, no, no! ¡Cien puntos! ¡Suscríbete al canal!